Bueno, darle continuidad a lo que ya venimos haciendo a lo largo, yo que estimo que desde que se puso en marcha la idea de la Universidad Barrial por parte de nuestra universidad, que estamos siendo parte y estamos acompañando este proceso, fundamentalmente lo que tiene que ver específicamente con los cursos de electricidad y que están íntimamente relacionados con la ley de seguridad eléctrica de la provincia de Córdoba, de la cual nosotros somos celosos custodios de que se cumpla. Es decir, a partir de ahí que venimos trabajando juntos y con la idea y con la perspectiva de que lo podamos seguir haciendo, incluso profundizando de alguna manera esta relación que tenemos con la universidad. Esta articulación entre diferentes organizaciones que van a estar en este momento firmando este convenio, ¿cuál es su opinión acerca de esto, de que la universidad articule diferentes instituciones? Todo lo que tenga que ver con una universidad de puertas abiertas, con una universidad que se pueda desplegar a lo largo del territorio y en este caso concreto con esta maravillosa idea de la Universidad Barrial que permite que esta casa de altos estudios pueda llegar a sectores o a los sectores más postergados de nuestra sociedad, con los saberes, con el conocimiento, con la capacitación y que eso le dé herramientas a aquellos vecinos de la ciudad de Río Cuarto para poder afrontar las circunstancias difíciles que hoy nos tocan. Me parece que es digno de poner en valor y de que entiendo yo que es una buena noticia para todos. Así que la firma de este convenio, como la que hemos venido haciendo en los años anteriores, para nosotros es la alegría de formar parte de esta maravillosa idea de la Universidad Barrial.